¿Qué tal Jessica? Pues no solo son vecinos o personas que van caminando por la calle quienes han sufrido ataques por parte de perros agresivos, sino también repartidores y carteros quienes han pedido a los dueños de los animales que los mantengan resguardados y que no los tengan sueltos en las calles. El 2023 marca un año en el que varios residentes de San Antonio resultaron gravemente heridos por ataques perpetrados por perros. Aquí tenemos un recuento. 24 de febrero, Ramón Ágera, de 81 años, murió después de ser mutilado por perros en el oeste de la ciudad. ¿Cómo está el perro lleno de sangre? ¡Qué bárbaro! ¡Qué cruel es! Otras tres personas, incluida su esposa de 74 años y dos socorristas, también sufrieron mordeduras graves. 8 de junio, un niño de 9 años fue atacado en su propia casa por un perro pitbull, propiedad de su familia en la calle Culebra. 27 de julio, un adolescente de 13 años sufrió de heridas graves propinadas por dos pitbulls en la calle Escalante Ron, en el noreste del condado Béjar. Ya cuando los oficiales llegaron, encontraron al joven de 13 años de edad que él estaba sufriendo heridas graves a causa de estos perros que lo tumbaron y lo mordieron varias veces. 15 de agosto, Max de los Santos, de 76 años, perdió una pierna después de un ataque de un perro. Si lo hubiera dejado otros dos minutos, lo hubiera matado. 2 de septiembre, un hombre de 68 años fue atacado por el perro de su vecino en la calle Blossom Canyon, al oeste de San Antonio. También repartidores de paquetes se encuentran entre las víctimas de ataques de perros. Era un conductor de Amazon que estaba llegando a la casa en frente y entonces pues el perro nada más salió de su jardín y atacó al conductor. 21 de septiembre, un hombre de 53 años fue atacado por un perro durante una discusión. Marcus Dávila, de 40 años, dueño del animal, fue acusado de permitir que su perro atacara a la víctima. 9 de octubre, un hispano de 30 años fue atacado por dos perros y un hombre los mató a disparos en la avenida San Gabriel. 22 de noviembre, un hombre fue atacado por su propio perro al espantar las moscas de la comida de su mascota en la calle Vermont. El hombre terminó disparándole, causándole la muerte. Y como resultado de todos estos ataques, el Servicio de Cuidado de Animales de San Antonio creó un registro de perros peligrosos, el cual incluye un mapa interactivo en línea que muestra dónde viven esos animales. Es mi reporte, Jessica, regreso contigo.